Eres Dios, fuerte, grandioso, sin igual, grande, hermoso, mi papá, mi amado y todo lo que busco Eres más, Dios para mí, tú respira, me hace vivir, si tú no estás, no sé cómo seguir Eres Dios, fuerte, grandioso, sin igual, grande, hermoso, mi papá, mi amado y todo lo que busco Eres más, Dios para mí, tú respira, me hace vivir, si tú no estás, no sé cómo seguir Llegaste a mi vida y lo cambiaste todo, el corazón te quiere cantar, gritar y decirte que Eres todo para mí, eres mi razón de ser, eres solo para ti, eres mi razón de ser Yo vivo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Yo vivo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Yo vivo por ti, yo existo por ti, yo existo por ti, eres mi razón de ser En la noche la estrella que guía y alumbra mis ojos Eres mi superhéroe, mi salvador, el que llena mi corazón y todo mi ser Llegaste a mi vida y lo cambiaste todo, el corazón te quiere cantar, gritar y decirte que Eres todo para mí, eres mi razón de ser, eres todo para mí, eres mi razón de ser Yo vivo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Yo vivo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Eres todo para mí, eres mi razón de ser Eres todo para mí, eres mi razón de ser Yo vivo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Yo vivo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Yo vivo por ti, yo existo por ti, yo existo por ti, quiero tenerte junto a mí Yo vivo por ti, yo existo 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 por ti